El Paraguay Cien, dos, tres, cuatro, cien, dos, tres, cuatro, cien Ahí está la meta, es uno contra uno y aquel que mete el gol es el que gana Ay no, ya chiquitilla, siento ahí el barrio Vaya, arroba esta pues Vaya, acuérdense, acuérdense les voy a leer las reglas Vaya, señora Acuérdense que aquel que gane les voy a dar una notación de orisol para que participen en el festival de la salud de aceite orisol y puedan ganarse la bici de montaña o chirilicas en efectivo ya saben que es ella que tienen que meter un sobre de cinco empaques de cualquier presentación lo ponen sus datos personales y lo depositan en las tiendas en los buzones que hay en varias tiendas así que ya saben Ay capaz que no lo descontas mamayita del premio ¿Y el pito? Si el premio es limitante ¿Y el pito? ¿Cuál pito? Aquí no hay pito, aquí hay espátula A vaya Josefina la tiburona contra Chepe Chiche Caídas a pesar de que no tiene nalgas la puede usar como para que no le entre la pelota le va a entrar la nalga pero no le entre la meta Josefina trata de quitársela le está haciendo un strikeout si ella que la sigue ella es tonta porque viene a jugar con ¿cómo se llama? con con palda y sin blooper el bosquero se le anda avispando saque por la izquierda derecha Don Chepe saca Don Chepe tres pelos osea que el viejo sucio caída ¡Gol! ¡Gol de Josefina! es que esta tapando, esta tapando la pelota Don Chepe saca y mete el gol porque se llevo el palo lo cual es pálido así que va no se lo salve uno a uno uno a uno vamos a hacer los párrafos porque esta es la cabezada de Josefina y chichazo con Don Chepe Don Chepe mete gol gol para Don Chepe tres pelos perdón pelos a ver Josefina ¡Gol de la Josefina! no me mire hijo aquí se respeta lo que dice el árbol vaya pues ya pare gol no ya esta va fuera de tiempo ay no aguanto hija ya no la premiación bueno señores quiero informarles que hemos llegado a un empate ay no y aquí en este mundial no hay desempate así que lo sentimos mucho pero el premio se queda en la casa para el próximo partido y ustedes siguen trabajando ay no ese es amaño ese es amaño amaño hija a trabajar burro mas trozadas vamos a trabajar ahorita muéstrate el canchancho que canadre mira ay no chao le pusiste esa energía que necesitamos nosotros muchas gracias